¡Qué malo! Pero vale, no sé si sabéis que tenemos dos edificios que hay azotea y hay gente. ¿Veis aquí? ¿Vamos a este edificio? ¡No estoy ahora! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Aaah! ¡Si huella! ¡A la cala es un babá! ¡Que sigo aquí! ¡Ay, que me están disparando! ¡Aaah! ¿Quién ha sido? Enemigos, ese es el problema. ¡Están ganando abajo de los edificios! ¡Aaah!